Hola mis peques, ¿cómo están el día de hoy? Esta vez les traigo una colaboración con la página china Runway en Runway creo que se pronuncia que vende de todo, desde productos de tecnología hasta ropita y ropita plus size cada vez las páginas chinas han estado ampliando sus horizontes sobre las tallas aún así no son las mismas totalmente de por aquí pero bueno, al menos es algo que ya les iré explicando he aprovechado esta colaboración bueno, que ellos se comunicaron conmigo para ofrecerme un par de cositas para hacer un videito de estos que me gustan de lo que pedí versus lo que me llegó para ver cuáles son las diferencias y si es verdad que te llega exactamente o va cambiando el producto y toda esa cuestión así que bueno, vamos a comenzar pero antes de empezar quiero comentarte un poco la dinámica de este tipo de tiendas chinas estas tiendas que son millones se comunican con diversos youtubers y bueno, les dan a elegir productos ahorita está pasando un querido avión bueno, como les seguía comentando antes que pase ese querido avión fue que las páginas chinas se comunican con diversos youtubers para ofrecerle productos y que hagan reviews en sus canales y así puedan llegar a cada vez más personitas entonces básicamente esto de mandarte ropita a las tiendas funciona de la siguiente manera ellos te dan links con un track que es un seguimiento de la prendita por ejemplo, tú pediste dos politos dos politos, un polito azul y un polito negro entonces ellos te dan dos links uno del polito azul y uno del polito negro pero con un track que es para verificar cuántas personas entran a los links y generan tráfico y según eso mientras más personitas entren a sus links de los youtubers les pueden hacer otra colaboración o les pueden decir ok, vamos a seguirte mandando cositas todo lo que van a ver a continuación es ropita plus size yo soy una chica plus size pero de igual manera encuentran tallas desde la S hasta la talla 5XL he visto lo que tienes que hacer con estas páginas al menos bueno, enfocándonos en runway es que en cada vestido, polo en cada productito o item en que te quieras meter y que te quieras comprar por ahí cada uno de estos va a tener una tabla con medidas ok, entonces tú lo único que tienes que agarrar es tu centímetro esa cuestión que te mides el cuerpo apuntas tus medidas y comienzas a acotejar en una misma página puede ser diferente la talla en un vestido que en un polo o sea, no vayas a pensar que porque en un vestido eres no sé, XL entonces vas a ser XL no error garrafal así que te recomiendo que en cada uno veas las medidas ¿no? esa es mi mayor recomendación para ti bueno, entonces ellos me mandaron tres productitos que te voy a estar enseñando a continuación de cerca, de lejos la tela y todo para comenzar es este vestido de acá que ya les estaré haciendo tomitas de cerca, de lejos y toda esa cuestión es este vestido floreado quise salir totalmente de mi zona de confort porque si ustedes me conocen hace algún tiempecito atrás saben que yo soy la mujer negro negro total pero bueno, quiero ampliar mis horizontes si bien amo el color negro me encanta en todas las pieles me encanta en mí toda la cuestión bueno, quiero variar un poquito más así que escogí este vestidito de acá todo blanquito con florecitas y acá justo lo estoy viendo le hice un pantallazo exactamente como yo lo vi ese tiempo en la web y me parece que es totalmente idéntico tiene este lindo triangulito acá al frente esto, no sé se me hace como si fuera un shocker pero no es un shocker me parece súper girly como que femenino y creo que asienta bonito a las que somos plus size como que no es tan pegadito del estómago lo cual algunas como a mí no nos ¿cómo se diría? no nos favorece ustedes me entienden y en la parte de acá del bracito tiene un punto muy bonito me parece peculiar como de máquina de coser que no he visto en otras partes del vestidito sin embargo a mí mis bracitos son súper gorditos y me queda un poco apretado pero tampoco es que no pueda utilizarlo o sea, me siento cómoda en este vestido me gusta pero pero sí debo decir que me queda ligeramente apretado acá pero también entiendan que mis brazos son ultra gorditos luego la parte de acá me pareció súper bonito que tenga esta parte ¿cómo se dice? que se amolda al tamaño de tu muñeca mejor dicho y ahorita sí cuando me siento es como que se sube un poquito pero no me molesta es como el ranking de top 10 de vestidos que mi mamá se pone yo creo que le va a gustar bastante así que fácil por ahí vamos a estar compartiéndolo pero bueno así está me encantó me encantó Gracias por ver el video. 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 Y la tela es como... Bueno, yo no sé mucho de telas, pero creo que este es algodoncito, ¿no? A ver, ustedes tal vez viéndolo pueden... Pueden sacarlo por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!